Estamos con Agustina Barbosa, directora de Cultura del Gobierno de Junín, y Silvio de Gracia, que es de la Galería de Arte Hotel Dadá, porque precisamente en este espacio se prepara una muestra especial sobre poesía visual argentina que se va a llevar a cabo el próximo viernes en la ciudad de Junín, y el municipio por supuesto acompaña y ayuda en la difusión. Agustina, bueno, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo estás? Lo conocí a Silvio y a Ana también, ellos se acercaron al MACA en la Semana de la Mujer, me entregaron un catálogo hermoso, y a partir de ahí fuimos al espacio, fuimos con Agustina también de Miguel, y ahí empezamos a entablar un vínculo, ya están hace años acá trabajando con arte experimental, poesía experimental, performance, arte correo, y bueno, estamos creando un bello vínculo, y la idea es justamente acompañarlos en esta difusión y en esto que ellos hacen, que no sé si se visibiliza tanto, y es súper importante porque es muy profesional y muy interesante la propuesta. Bueno Silvio, también, ¿qué detalles podés darnos sobre esta muestra? Sí, como te decía Agustina, realmente hace mucho tiempo que venimos trabajando, pero de pronto los lenguajes artísticos que nosotros manejamos no son para el gran público, entonces es importante difundirlos y lograr que la gente se acerque, para que puedan realmente tener la posibilidad de conocer otras expresiones artísticas, no las más convencionales, siempre marcamos eso. En esta ocasión, el 3 de junio, este viernes, vamos a estar inaugurando una muestra de poesía visual argentina, con importantes poetas experimentales que vienen, que muchos de ellos van a estar presentes, que vienen de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Quilmes, va a ser una fiesta de poesía experimental, y es importante que la gente pudiera acercarse y ver lo que es la poesía visual, que por ahí se habla de poema ilustrado, se habla de otras expresiones que no tienen nada que ver, la poesía visual es un género muy importante que ha tenido en nuestro país, destacados exponentes como Juan Carlos Romero, León Ferrari, esta poesía visual es un cruce entre escritura y artes visuales, se trabaja mucho con la materialidad de las palabras, la disposición espacial, esto viene desde hace mucho tiempo, desde Stéphane Malarmé, el poeta francés, que allá en 1897 comienza con la poesía experimental, incluso en la Argentina tenemos a Oliverio Girón, de su famosa pieza El espantapájaros, que es un caligrama, que eso también encuadra dentro de poesía visual, tanto yo como Ana Montenegro, que es mi pareja y mi co-equiper en la galería, estamos trabajando mucho con este proyecto y con otros proyectos que van a ir surgiendo a lo largo del año, y nos gustó mucho el acercamiento que tuvimos con Agustina, con la Dirección de Cultura, que ellos vinieron a nuestro espacio, se interiorizaron, y eso lo veo positivo, a nosotros nos interesa establecer ese vínculo a futuro para generar cosas en conjunto, trabajar en combinación, por ahora estamos en nuestros proyectos particulares, pero está abierta la puerta para hacer cosas con Cultura, con Agustina, con el gobierno local. Para la gente que no sabe, ¿dónde queda ubicado el espacio? Sí, Hotel Dadaque, ubicado en Chávez 69, de nuestra ciudad. También quería aprovechar para decir que esto tiene un desplazamiento, esta muestra se hace el 3 de junio a las 19 horas en este lugar, en la galería, pero el sábado 4 nos vamos a estar desplazando hasta Agustín Roca, una comitiva de poetas visuales experimentales, que tenemos invitada a Agustina, se comprometió a ir, vamos a ver si va, y ahí vamos a estar también en un espacio que nosotros tenemos en Agustín Roca, que se llama La Luz Buena, que es una casa abandonada, que funciona como un espacio de arte experimental, donde realizamos acciones, performance, y gran parte de estos poetas que participan en la muestra van a estar ahí accionando, presentando acciones poéticas, performance sonoras y demás. Es muy interesante porque también es una forma de mostrar que la poesía no es solo lo que está escrito, lo que está en el libro, lo que está en el formato ahí con la letra, el verso, sino que la poesía tiene una gran expansión hacia otros lenguajes, hacia otros formatos, lo que se llama poesía expandida.